Bienvenidas, bienvenidos a Caleidoscopio, este espacio para la diversidad de ideas, de opiniones, de puntos de vista. Soy Alejandro Mosqueda, estamos en Rompeviento Televisión por Internet. En este programa tenemos a uno de los personajes que de una u otra forma ha sido polémico cuando se toca el tema del 68. Él fue uno de los representantes del Politécnico, concretamente de la Escuela Superior de Economía del Politécnico. Estamos hablando de Sócrates Campos Lemus, a quien le damos la bienvenida. Gracias Alejandro. Estamos a 50 años del 68, un movimiento estudiantil. Algunos dicen el movimiento estudiantil y popular del 68, porque se fueron sumando sectores de la población a las movilizaciones, al apoyo, en fin. A 50 años se hacen reflexiones, se habla de qué tanto impacto tuvo este movimiento para que en posteriores años se fuera abriendo un poco el proceso democrático en México, pero también por otro lado se habla que este movimiento generó la radicalización de la juventud en ese tiempo y en la década del 70, sobre todo, generó que se organizaran grupos armados también. Se le atribuyen muchísimas cosas al 68. Bueno, es como todo movimiento. Primero yo te quiero hacer un comentario. El movimiento en París comienza con una conciencia política. Con una conciencia política, inclusive de lucha en contra del propio Partido Comunista que controlaba los sindicatos. O sea, hasta más radical. Hasta más radicalizado. En el caso de Alemania, pues entre el conflicto capitalismo-socialismo y las dos Alemanias, queda otro contexto. En el caso de Estados Unidos, bueno, viene radicalizándose el movimiento, movimiento juvenil en Estados Unidos, desde la lucha por la integración racial, la lucha por la paz, y todo se concentra fundamentalmente en Berkeley, California, el gran movimiento en donde nacen inclusive los grupos del hipismo, de la paz, etcétera. O sea, ahí era un movimiento que estaba luchando por derechos civiles. Por derechos civiles y por la paz. Sí, por la paz, porque nadie quería ir a la guerra. Además, una guerra absurda. En el caso de México, el movimiento estudiantil no comienza con un concepto político ideológico. Hay que aclarar muy bien, el enfrentamiento entre el grupo de Isaac Ochoterena y la escuela vocacional número 5, es de un grupo de porros, ¿sí? Provocado. Yo tengo otro libro que se llama 25 años tiempo de hablar, en donde inclusive tengo la oportunidad de entrevistar al subdirector de la Isaac Ochoterena de aquella época y coincidimos en todo esto. Pero, ¿qué pasó? Nos mandan a los granaderos, a una represión absurda, se meten a las escuelas, golpean a la gente, provocan. Y los que toman, dicen que la dirección de protesta es la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, la FENET. Y hay que aclarar también otra cosa, que les dan el permiso, se los da el general y el licenciado Corona del Rosal. Y ellos comienzan a hacer manifestaciones de protesta para quitar al jefe de la policía, etc. ¿Quién controlaba esta FENET? Estaba controlada por las autoridades escolares, es decir, la dirección del Politécnico, pero se controlaba fundamentalmente desde el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos que manejaba Robles Martínez. Porque a su vez él manejaba la sección novena de los trabajadores de educación, que eran los profesores del Politécnico. Entonces, ellos comienzan a hacer las manifestaciones. Y claro, las gentes del Politécnico, las gentes de... no participábamos, los dejábamos, ellos andaban ahí con un grupito de gente. Coincide, curiosamente, que el día 26 de julio hacen su marcha y la hacen exactamente a las mismas horas en donde está la manifestación para el apoyo a la Revolución Cubana, que se hace en la Alameda, en el Hemiciclo a Juárez, en donde normalmente eran grupos de izquierda los que manejaban esta operación. Y nadie se atrevía a salir al Zócalo. Este grupo llega y avanza y comienza a gritar hacia el Zócalo y todo el mundo se va hacia el Zócalo. Entonces, rompen la manifestación, inclusive, de ahí. Y claro, llegan, se encuentran con los granaderos a la altura de lo que era San Juan de Letrán y Madero. Los comienzan a porrear. Y en aquella época también habían establecido unos grandes botes de basura de color naranja, en donde nadie se explica por qué al tirarlos esos botes, al correr los muchachos, salían piedras y varillas. Entonces, los jóvenes, pues, lógicamente se regresaron a darse una buenita entrada ahí con los granaderos. Y los granaderos también comienzan a agredir a la Escuela Preparatoria 1 y a la Escuela Preparatoria 2. Sin sentido, porque no había, es más, ellos no estaban ni siquiera haciendo nada. Nada más llegaron, reata, a golpearlos y a generar. Te das cuenta que esto era una provocación del gobierno. Era como una especie de guerra preventiva, como para establecer que salieran los líderes o salieran las gentes izquierdas y entonces agarrarlas y llevarlas. ¿Qué pasa? El 26 de julio, cuando llegan, nosotros estamos en un festival cultural en favor de la Revolución Cubana, donde había cantantes de protesta. La maestra Rosario Castellano nos estaba apoyando, hablando de sus libros y cosas, poemas, en fin. Cuando comenzaron a llegar ya jóvenes muy golpeados. Entonces, paramos el festival y ya comenzamos a platicar con ellos y nos dijeron que estaba este problema de las agresiones. Entonces, como era casi toda la escuela, decidimos hacer una asamblea general y por primera vez quitar, aunque estaba ahí Fernanda Hernández Zárate, que era el presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, que dijimos, ¿estás de acuerdo? Que quitemos y que pongamos un comité de lucha que pueda ser nombrado por las gentes. Sí, adelante. Que fue el primer fenómeno democrático juvenil de este país. Ahí nacen los comités de lucha. Ahí se comienzan a hablar de un pliego petitorio, que era un pliego petitorio, pues más o menos como el de la FENED, ¿no? Sí, pedíamos la destitución del jefe de la policía, del subjefe de la policía, la salida de los que estuvieran detenidos, la indemnización a los heridos. Ese era todo. Cuando comienza a extenderse el fenómeno, nosotros teníamos un grupo de luchadores que estaba en la escuela de medicina, las ciencias biológicas, la escuela de medicina biológica, de escuela de medicina homeopática, la escuela de físico-matemáticas, en fin. Éramos grupos que controlaban nuestras escuelas, pero que estábamos en contra de la FENED. Sí, no estaban, digamos, bajo su sombra, pues. No estábamos bajo su sombra. Bueno, esto pasaba en el Politécnico. Y ahí surge el primer comité de lucha. Ahí es. Y es un pliego petitorio, pues, digamos, mínimo y básico. O sea, queremos que repongan los daños y que saquen a los detenidos. Hasta ahí. Entonces, comienzan a llegar ya agentes de la universidad, en fin, y comienzan a extender el modelo de comités de lucha. Esto que permitió eliminar a los grupos tradicionales de control de los comités ejecutivos de sociedades de alumnos, que eran normalmente controlados en la rectoría por las FUSAS, las FEUS. Eran controlados por ellos, los porros inclusive. Ahí se fueron todos al diablo. La democracia interna generada por los jóvenes eliminó todas esas estructuras. Y ese fue un primer gran paso. ¿Por qué? Porque los representantes tenían que hacer tres asambleas en el día. Y además, la asamblea valoraba si estaban haciendo bien su chamba o no. Y te podían cambiar. Pero ahí ya se habían declarado en hacer paro. Ya comenzó a extenderse los paros. Por supuesto que sí. ¿Y cómo se dio este primer contacto y reuniones con las personas de la universidad, los estudiantes? La universidad comenzaron a llegar agentes al poli y comenzamos a intercambiar experiencias. Y es cuando ya se comienza a establecer que es necesario entonces hacer un consejo. Entonces, se hace el primer consejo nacional de huelga que establece gentes de la normal, de la normal superior, de Chapinco, de Politécnico, de la universidad, en fin. Inclusive de escuelas privadas como la del Valle de México. Ahora dice que los de la Ibero también participaban. Había algún grupillo de ahí del Ibero, en fin. Pero comienzan ya y ya hay. Entonces, los mismos comités de lucha comienzan a nombrar a su representante al Consejo Nacional de Huelga. Con las mismas cosas. Te equivocabas, te quitaban o te apoyaban. En este caso, cada comité tenía una gran independencia. Este tipo de organización es de la que ahora no hablamos. Ahora hablan mucho de que yo fui dirigente del 68. Ahí no había dirigentes, había representantes. Que es muy importante. Unos que teníamos, unos más influencia que otros, teníamos más organización. Era otra cosa. Pero finalmente éramos representantes. Por esto, se evitaba con esto que hubiera negociaciones independientes y privadas. Se intentaron, por supuesto que hubo seguramente, pero no cuajaron porque el Consejo era el que determinaba y las escuelas te valoraban. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que ahí nacen los comités de las brigadas de propaganda. Ya es la integración de los jóvenes del Politécnico de la Universidad que salen a las calles, que salen a los centros de trabajo a hablar sobre el movimiento 68 y organizarse. Y ellos comienzan a hacer las pintas y comienzan a hacer el volanteo y comienzan a ver el tipo de organización y viene una organización natural. Esto es bien importante. Por eso, cuando te dice alguna gente, es que yo fui dirigente del 68, pues a lo mejor estabas ahí metido en algún lado, pero realmente dirigente no había. Y finalmente el movimiento se sostenía gracias a esta enorme participación de los jóvenes. Inclusive comenzaron a integrarse jóvenes de la universidad con el Politécnico, porque los de la universidad eran fifís, traían carrito, y los del Poli éramos los bravos. Permíteme, antes de ver esta parte que es muy importante, digamos la composición social o de clase, tanto del Poli como de la universidad, antes de entrar en esto, todavía en este momento que estás platicando, el movimiento sigue siendo un movimiento que está reivindicando que repongan o paguen los daños y que saquen a sus jóvenes estudiantes detenidos. Comienza ahí una cosa. O ya estaba tomando un matiz más político. Ya comienza a establecerse de por qué, qué estamos pidiendo parte, los presos políticos. Había 50 presos políticos en esa época. ¿Y por qué eran los presos políticos? ¿Cómo los consignaban? A través del artículo 145 y 145 bis del Código de Procedimientos Penales. Bueno, este elemento ya sí le da un carácter... Ya marcaba un carácter social y político. Claro, claro. Esto, por supuesto, que comenzó a espantar mucho más al gobierno. ¿Esto cuándo ya sucede? ¿Esto más o menos sucede? Fue en los primeros, en los últimos días de agosto. Ya ahí es cuando se da esto. Ya cuando comienza a manejarse esto. Por eso, ya en el mítin del 27 de agosto, que ya es el mítin... Primero había habido mítines del casco de Santo Tomás, a Tlatelorco, etcétera. ¿Verdad? Pero el mítin realmente que entra de lleno al Zócalo es el del 27 de agosto. Pero en ese mítin... ¿En ese mítin ya el movimiento ya está contando con mayor apoyo de la población? Mucho, mucho. Mira, en el mítin del 27 de agosto ya se había decidido que los oradores ya no podían hablar por sí mismos, sino que se nombraron comisiones. Por ejemplo, la comisión de diálogo público, el discurso, lo hizo González de Alba y Guiobara Niebla. Cuando llegamos a Zócalo, que fue una manifestación inmensa, llena por todos lados. La plancha del Zócalo seguía llegando. Todavía no salían las gentes que estaban a la altura del Museo de Antropología. En fin, era una cosa impresionante. Entramos y suenan las campanas de catedral. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Qué impacto para los jóvenes, no? Es decir, que las maneras de catedral era una fiesta, pues. Y nosotros nos subimos al camión, porque éramos solo camión del Politécnico. Yo llevaba el control de maestro de ceremonias. Tú veías desde el camión cómo las razas se lanzaban en contra de las puertas del palacio. Y la gente gritando y montándose en los balcones de palacio. Es decir, ya veías, es una situación descontrolada. Pero aparte, antes de que comience el discurso sobre el diálogo público, uno de los maestros sube a una señora, una madre de familia. Y esta madre de familia termina su discurso diciendo, Díaz Ordaz, aquí estamos las madres mexicanas para seguir pariendo hijos, aunque no nos mates. Entonces ya te puedes imaginar la raza como estaba. El discurso del 27 de agosto es, en ese momento, lo tiene que leer Fernando Hernández Zárate, porque el que le iba a decir se le va la voz. Y en el texto del discurso comienza, dice, Y llamamos al diálogo público en un sitio como Bellas Artes o el Palacio de los Deportes. Y la raza dice, no tienen a su madre, zócalo, zócalo, zócalo. Te voy a decir qué pasaba. Es lo que me dice a mí, por ejemplo, alguna gente, es que tú hiciste la provocación del 27 de agosto. No, espérate. Días antes ya inclusive está el testimonio, ahí están en todos los periódicos. El mismo Berto Castillo dice, Si aceptamos el diálogo público que se transmita en televisión y en radio. Aparte que la gente no quería los diálogos en oscurito, de pequeñas comisiones. No. Y esto ya venía siendo una campaña. Inclusive Pablo Gómez lo acaba de decir en una conferencia. Yo no sé por qué acusan a Sócrates de que él incitó al plantón y a la provocación en ese diálogo si todos estábamos convencidos y muchos ya llevamos hasta nuestras mantas para quedarnos. Entonces, cuando ves eso, decidimos tomar la votación. Porque la gente estaba gritando, zócalo. Esto no fue una decisión de mi parte. Tomar la votación para llevar la discusión al seno del Consejo Nacional de Huelga y a las escuelas. Tan es así que no me pudieron hacer nada. ¿Por qué no me corrieron? Claro. Entonces, ahora salen con sus caladas estas. Pero esa es la verdad. ¿Quién ordenó el plantón? Fueron las gentes de la Facultad de Derecho. Porque aparte, cada comité de lucha determinaba sus propias acciones. Y ellos llegaron, hicieron el plantón. Y claro, el 27 de agosto nosotros pensábamos cuando veíamos los altavoces en todo el zócalo. Muchos inocentes, así de inocentes éramos, decían, a lo mejor sale el presidente y manda un mensaje. Les va a hablar. Ya terminamos. No. El día primero de septiembre, la gran amenaza. Y la gran amenaza que no permea, tan no permea que cuando nos acusa de azordar, que va a usar inclusive la fuerza pública, la va a continuar usando. La gente dice, vámonos a la marcha del silencio. El rector, el día 10 de septiembre, había demandado ya que se terminara el movimiento y que se regresara a clases. Y las gentes de la universidad dijeron, no, seguimos a la lucha y seguimos a la marcha. Se da la famosa marcha del silencio y se sabe que empezaron los del gobierno a buscar a los representantes del movimiento para tener una reunión. Primero toman la universidad y después de la universidad, el día 23, se van contra el casco de Santo Tomás. Cuando fue lo de la universidad, el ejército entró sin ningún problema. Tranquilo. Muchos de los que estábamos ahí, porque había una reunión del Consejo Nacional de Huelga y comisiones, etc., pudimos salir por diferentes partes. Y a los que se detuvieron, pues es porque realmente les tocaba, como dicen aquellos. Y no hubo ningún problema. Pero cuando van al poli, ahí hay otra reacción. ¿Por qué? Porque el Politécnico viene de las filas de la clase trabajadora, de la clase media-baja. Eran gentes que vivíamos en los barrios, que estaban muy ligados en nuestros barrios. Los compañeros, inclusive, que nos apoyaban dentro de las escuelas del Politécnico, en el casco de Santo Tomás sobre todo, venían de Santa Julia, de todas estas zonas de barrios bravos, ¿no? También nos venían a apoyar. Entonces, esta era otra reacción. Nosotros sí entendíamos que nuestras escuelas eran nuestras escuelas. Inclusive, el propio director del Politécnico, ahora que acaba de dar el homenaje y poner la placa por la toma del casco de Santo Tomás, dice que efectivamente los jóvenes se defendieron y los de ciencias biológicas hacían bombas y los de economía hacían las bombas molotov. Y ahí salieron las bombas molotov sin mecha y los tubos para lanzar cuetones, etcétera. Porque era una forma de defender lo nuestro. Ya nos había pasado en el Politécnico. Ya nos habían quitado el internado del Politécnico. Pero viendo esta reacción, digamos, de defensa, de fuerza, de valentía de todos estos jóvenes, ¿tú qué pensabas? ¿Hacia dónde podría seguir el movimiento? No, yo pensaba que ya era tiempo de que tuviéramos una negociación. Ya se venía el 12 de octubre, que eran las Olimpiadas. Y si habíamos tenido la precaución en las fiestas patrias de hacer eventos en la universidad y en el Politécnico para que los muchachos no se fueran a Zócalo, ¿sí? Inclusive en la universidad, Eberto Castillo da el grito de la independencia que molestó mucho a Díaz Ordaz, ¿no? Pues ya te puedes imaginar cómo estaban las cosas. Y a parte de que venían a tomar la universidad y el Politécnico, la gente seguía en la calle haciendo mítines y el Tlatelorco y manifestaciones y aparecían los volantes y todo esto. Entonces el gobierno dijo, mejor los concentramos. Entonces nos mandaron ya las iniciativas de negociación, que hubo discusiones fuertes, pero al final de cuentas se determinó que sí fueran ocho compañeros a negociar con los representantes del presidente, que era Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Casolombardo, la Casa del Rector. Y así lo fueron y así lo hicieron. Y ahí en esa reunión quedaron de que parábamos el movimiento, regresábamos a clases, que nos permitían hacer el mítine en Tlatelorco, evitando la marcha que se tenía programada de Tlatelorco, el caso de Santo Tomás, que todavía estaba ocupado por el ejército, y que se anunciaba a la gente que se comenzaban las pláticas y se iban a hacer las diferentes comisiones para los seis puntos del pliego petitorio. Y todos fuimos tranquilos. Y todos, tan fue así, estaban tan convencidos de esto. Yo no creo que nuestros compañeros nos hayan engañado. También fueron engañados. Inclusive yo creo que hasta los propios representantes del presidente fueron engañados. Porque cuando llegamos a Tlatelorco vimos a los soldados, vimos cosas raras. Dijimos, a ver, ya no hay bronca, ¿no? Ya vamos a regresar a clases, ya todo el mundo a hacer nada más el mítine este para terminar. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que de los balcones comenzaron a disparar, que salieron las gentes del Guante Blanco, el Batallón Olimpia, para detenernos a todos los que estábamos ahí. Ya muchos de nosotros, es más, no teníamos ni por qué estar ahí porque yo no íbamos a hablar. Ya eran las gentes que estaban dedicadas para eso. Pero fuimos para ver la terminación del movimiento. ¿De dónde, por qué surge este asunto de que se te empieza a acusar de que tú traicionaste? ¿En base a qué lo empiezan a mover? Es de lo que yo pregunto siempre. Porque se le ocurre a algún idiota. Pero aparte... Porque ya estaba negociado que se iban a establecer comisiones de gobierno y estudiantes. Así es. ¿Quiénes nos traicionaron? A ver, ¿el gobierno? Por supuesto que sí. ¿Por qué me acusan inclusive de ser miembro de la CIA? ¿O del ejército? ¿Para qué? Para distraer la atención. ¿Quiénes eran los miembros de la CIA? Buzdía Sordaz, Echeverría, Corona Rosal, el jefe del Estado Mayor Presidencial, finalmente. ¿O no? Entonces, cuando ves eso, dices, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Que no se vea quiénes fueron nuestros verdaderos represores? ¿Que fue un crimen de Estado? ¿Que fue un crimen de gobierno? Sí, Sócrates, ¿qué? Sí, como decía alguno, es que tú denunciaste a fulano y a mundano. Les dije que íbamos todos con tapabocas, tenía alguien, un nombre discerente, que era un movimiento clandestino. Todo el mundo nos conocía, todo el mundo no sabía nuestros nombres, pasabas en las marchas, te gritaban, allá va fulano y me engano. A ti te tocó cárcel y tortura, ¿no? Me cortó todo eso y además una cosa muy violenta, que ahorita te lo voy a comentar. Después de todo esto, ya me sacan y me dicen, vas a leer esto. Y si no, tú escuchabas gritos de mujeres y habías visto lo que había pasado en Tlatelolco. Habías visto, ya, habías pasado los fusilamientos, que no eran fusilamientos, eran cosas que te hacían, ¿no? Que te hicieron golpes en los riñones, en la zona esta, etcétera, la tortura psicológica. Y te decían, esta tu madre, ¿eh, cabrón? O lo lees y lo firmas, o la chingamos. Y yo quiero ver el bravo que dijera que no. Entonces sales y comienzas a leer, no sabes ni qué estaba pasando afuera. Tú lees ahí, vos saltas. Pero, a ver, si hubiera sido un policía, hubiera sido un policía muy idiota, ¿no? Para irme a clase en dos años, ocho meses. Si hubiera sido agente de la CIA, no estaría yo discutiendo con las gentes del gobierno, le estaría yo ordenando. Entonces, ¿qué es lo que se trata de ocultar? ¿La participación de la CIA? ¿Por qué digo eso ahora? Cuando tú lees el libro de Julio Sheder, que son las memorias de García Barragana, entregadas a él de mano por su hijo, García Paniagua, comienzas a revisar y dices, ah, a ver, aquí está, ¿quién nos mandó a asesinar? El Estado Mayor Presidencial. Esos eran, las gentes que eran los del Batallón Olimpia y las gentes del Guate Blanco eran miembros del Estado Mayor Presidencial. Es más, el que nos detiene en Tlatelorco, en el tercer piso, era el famoso comandante Yáñez, el junior, que posteriormente era el jefe de ayudantes personal de Luis Echeverría. Era un monstruo. Sócrates, ya para ir cerrando en su primer momento, ¿qué tanto te pesó que se te empezara a señalar, a acusar, como que tú habías traicionado el movimiento? ¿Cómo lo manejaste? A ver, yo te digo una cosa. Yo siempre he pensado que tú debes estar tranquilo con tu conciencia. Lo que opinan los demás, problema de ellos, sé lo que opinan de ti, como tú puedes opinar de ellos. Mientras tú estés bien con tu conciencia, puedes ver a tus hijos de frente. Mis hijos, por supuesto, sufrieron en esa época grandes cosas. Mi esposa, que era francesa, sufrió persecución, dolores muy grandes. Que no estás aquí para relatar, pero te quiero decir que fue muy grande. Mi hija acaba de terminar una trilogía de obras de teatro, que es una que se llama Eper, donde relata esa tragedia de su madre de ir y venir, de estarse escondiendo, de salir del país, etc. Entonces, ¿qué? Yo te digo una cosa. Siempre he andado solo. Siempre he andado en la calle. Siempre he andado en la cara. No me la escondo ni en los que les debo. Menos adiotas. Ahí están. Yo he estado, es mi línea. Ahí está todo lo que escribo todos los días. Ahí está todo lo que he escrito en mis libros. Yo no he vivido del cuento del 68. No voy a ser subsecretario de Estado. No tengo necesidad de andar haciendo eso. Cuando tú estás tranquilo con tu conciencia, lo demás te va al gorro. Por no decir otra palabra, porque me la censurarías. No. Pero es muy poco tiempo, ¿eh? Te quiero decir. Habría que hablar sobre la verdadera trascendencia de la organización popular y democrática de los jóvenes. Porque es lo que va a servirle a los jóvenes nuestras historias de idiotas sobre lo que estamos haciendo. De que si tú traicionaste, no, que tú me viste feo. No, que yo sí fui. No, que tú no fuiste. Entonces, no creo que ya basta. Para concluir, ¿cuál sería, de tu opinión, la mejor enseñanza que tendríamos que rescatar, sacar del 68? Los comités de lucha. La democratización de la lucha globalizada y contundente en objetivos claros y precisos. En donde se evite la participación de partidos políticos, que eso fue importante en el 68. No podían venir, oye, yo soy del Partido Comunista, yo soy del PRI o del PAN. No, 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 no. ¿Tienes representantes? Sí. Está bien. Habla. ¿Sí? Lo demás quieres allá afuera. Saca tu volante, haz lo que quieras. ¿Sí? Y que los diálogos sean públicos. Las negociaciones sean públicas, porque esas negociaciones en los oscuritos se prestan para más, ¿eh? No solamente te agarran las nalgas, a veces te las compran. Bueno, muy bien, Socrates. Y bueno, te agradezco tu visita. Debo le agradezco a ustedes. Bueno, nos estamos viendo hasta el próximo Kaleidoscopio, aquí en Rompeviento, Televisión por Internet. Kaleidoscopio, Televisión por Internet.